Y aquí un consejo que les puede servir mucho, júntense con 5 personas que les vayan a sumar, porque uno es la suma de las 5 personas con las que más se juntan. Si tú te juntas con 5 borrachos, vas a terminar siendo borracho, porque te van a jalar a eso. ¡Oh, chupá, chupá! Si tú te juntas con 5 chancones, vas a terminar siendo chancón. Entonces, date cuenta de las cosas con la gente a la que te rodeas. Entonces, súper pajada, apoyarte en ellos. Júntate con gente que te sume, siempre. Rodéate de gente importante, va a ayudarte muchísimo, de gente que tú admires.